... ...noche en el centro y en el norte de la península, un tormentón que durante varias horas dejó a la ciudad de Vigo prácticamente intransitable. Calles cortadas, túneles inundados... En Madrid los bomberos realizaron más de 60 intervenciones, la mayoría provocadas por ese vendaval de viento que van a ver ha dejado muchísimos desperfectos. El agua sorprendió al conductor de este vehículo dentro del túnel de Beiramar en Vigo. Él pudo salir pero su coche quedó atrapado. Anoche la ciudad se colapsó con los 60 litros por metro cuadrado que desbordaron las alcantarillas y también a los servicios de emergencias. Las bombas no eran suficientes para sacar todo el agua de los garajes inundados. Tuvieron que venir los bomberos, sacar coches, vimos cómo se incendió un cable, un tendido eléctrico. Los vecinos también tuvieron que ponerse manos a la obra. Estén dando el garaje, a ver quitando agua. Más de 170 llamadas en toda Galicia, la mayoría en la provincia de Pontevedra, pero fue la zona baja de Vigo la que se llevó la peor parte. Varias vías, como la calle Colón, dejaron de ser transitables. Esta mañana algunas seguían cortadas al tráfico y solo de día se han podido ver los efectos de la tromba de agua. Su fuerza consiguió incluso levantar el pavimento. Sobre dos horas y pico estuvo bajando agua por aquí abajo. Cientos de garajes aún esperan que se achique el agua y algunos establecimientos como este han cerrado sus puertas para limpiar sus locales. Bueno, está todo inundado, lo que es cafetería, cocina, todo el garaje, todo. La tormenta no ha dejado dormir en el norte y el centro de la península. Se ha vivido una noche de truenos y relámpagos. Este es el cielo de Madrid y así se iluminaba mientras los bomberos actuaban por culpa de los fuertes vientos. En solo ocho horas han caído más de mil rayos en la península.